un cordial saludo para todos hoy vamos a hacer esta reunión de profesor invitado que es una reunión mensual e invitamos al doctor Eison Muñoz Ortiz es un gusto tener al profe acá es cardiólogo de nuestro hospital universitario San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia además es líder de la clínica cardióstétrica del hospital universitario San Vicente Fundación el profesor nos va a dar un tema muy importante que es hipertensión arterial en la paciente embarazada teniendo en cuenta que precisamente pues es su es su experticia y estamos muy contentos de que vaya el aprendizaje que vamos a tener con él el día de hoy un gusto profesor y si bien pueda siga profe bueno muy muy buenas buenas tardes como a costumbre me escuchan bien y se ve bien si señor se escucha bien y la pantalla está bien perfecto bueno no muchas gracias al profesor David por la invitación es para mí un verdadero gusto poder estar acá en este espacio y poder compartirles este tema muy importante dentro de nuestra formación a veces de internista que que se nos pasa y que pues en nuestra experiencia en particular sin lugar a dudas es algo que debemos tener siempre presentes y eso es como como el mensaje más importante que quiero dejarles y es que aunque el embarazo normalmente no es algo para lo que nosotros en medicina interna normalmente lo tengamos en nuestra mente definitivamente es una población que viene en crecimiento en cuanto a enfermedades crónicas y factores de riesgo cardiovascular y por tanto es importante que que no las dejemos de lado mi aclaración de interés es netamente académica con investigación clínica en cardio obstetricia y en falla cardíaca con la universidad y con el hospital donde llevamos un registro de cardio obstetricia sin ninguna conflicto de intereses con la industria farmacéutica para esta charla es lo primero que les quiero mencionar es que los trastornos hipertensivos en el embarazo son muy frecuentes hasta el 5 a 10 por ciento de las gestantes van a tener esto datos de nuestra clínica cardio obstétrica de más de 700 pacientes que llevamos en seis años de nuestra clínica nos dan una presentación de 6.7 por ciento de pacientes que presentan trastornos hipertensivos que es relativamente similar a lo que se vio en el registro europeo de embarazo de enfermedad cardíaca con 5.4 por ciento teniendo en cuenta que estos son datos de pacientes pacientes específicamente cardiovasculares que pero que de hecho están pues dentro de lo que describen otras series en en población general y la importancia del tema es porque se aumenta la la morbi mortalidad tanto materna como fetal y de hecho y es uno de los mensajes que también les quiero dejar es que no solamente es el cómo se comporta la hipertensión durante el embarazo o cómo vamos a tratar la hipertensión en el embarazo sino que son las implicaciones futuras donde está claramente demostrado que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular a futuro en las madres que presentan trastornos hipertensivos durante la gestación entonces de ahí la importancia que en nuestro papel de medicina interna pues es definitivamente tenemos que estar más familiarizados con estas pacientes estos son datos de los eeuu donde ustedes pueden ver que los desórdenes hipertensivos realmente han venido con disminución de mortalidad en el tiempo y esto es importante ustedes ven aquí diferentes periodos de tiempo es importante porque es algo a lo que se le ha trabajado mucho porque era una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo y en la medida que esto se le ha ido trabajando pues se han visto unos beneficios importantes pero como les mencionaba y como es siempre normal en estas charlas mencionarles es como la enfermedad cardiovascular contrario a las patologías obstétricas ha ido en aumento como causa de mortalidad materna y es por eso que los equipos cardio obstétricos digamos que se han vuelto de moda en el mundo aunque en latinoamérica siguen siendo prácticamente ausentes excepto por la clínica cardio obstétrica que manejamos en nuestra institución y con la universidad pero que esto es justamente muestra de por qué son necesarios esos equipos cardio obstétricos definiendo específicamente los trastornos hipertensivos en el embarazo tenemos acá que la definición sigue siendo digamos los factores la las cifras tensionales clásicas de una presión arterial sistólica por encima de 140 y una diastólica por encima de 90 digo esto porque hay que tener en cuenta que las definiciones de hipertensión cambiaron dependiendo de la guía que usemos para la guía europea para la sociedad internacional de hipertensión estos mismos valores son los de definición de hipertensión arterial en población general no gestante pero sabemos que la guía americana lo había bajado a 130 80 sin embargo para el embarazo la asociación americana de ginecobstetricia incluso reconoce pues las dificultades que hay por este cambio de definiciones en las guías americanas pero mantiene que para la población gestante los valores de cifras sancionales de 140 90 superiores a ellos es lo que se va a considerar como hipertensión en el embarazo y se ha clasificado históricamente se habló de leve moderada grave pero las definiciones actuales solamente nos dicen que existen dos grados hipertensión arterial leve en el embarazo que va entre 140 y 149 sistólica y 90 y 109 diastólica la hipertensión arterial grave que de entrada es una emergencia hipertensiva cuando las gestantes tienen más de 160 o igual de sistólica o 110 de la diastólica pero en el embarazo existen diferentes tipos de hipertensión por eso es que hablamos con un global o un nombre genérico que es trastornos hipertensivos asociados al embarazo pero ya dependiendo de las características de cada trastorno hipertensivo pues cada uno tendrá su nombre esto es de la guía de la sociedad canadiense hipertensión en el embarazo que es muy útil está este algoritmo para tratar de definir justamente los diferentes tipos de hipertensión entonces partimos de esa definición que es igual insisto para el embarazo tanto para la sociedad europea la americana y la canadiense en el cual si tenemos más de 140 o igual de sistólica o diastólica 90 entonces lo primero que vamos a definir es en qué momento del embarazo estamos identificando esas presiones elevadas cuando es antes de la semana 20 de gestación eso lo conocemos como hipertensión arterial crónica o hipertensión arterial que se considera que era previa al embarazo pero en esta hipertensión si bien al ser una hipertensión ya crónica pues se va a manejar como tal no como un trastorno inducido específicamente por el embarazo debemos tener en cuenta que esto es uno de los factores de riesgo para aparición de preeclampsia entonces podemos tener una hipertensión crónica con preeclampsia superpuesta por otro lado cuando la presión arterial se eleva posterior o desde la semana 20 de gestación entonces lo que tendremos que mirar es si hay o no compromiso de órgano blanco esto con los síntomas de la paciente los signos clínicos y los estudios de laboratorio que vamos a ver más adelante cuando no hay compromiso de órgano blanco a esto le llamamos hipertensión gestacional pero cuando si encontramos daño de órgano blanco es lo que vamos a considerar la preeclampsia y todas sus complicaciones que incluyen o todas sus formas de presentación mejor como sería la hipertensión la preeclampsia no grave la preeclampsia grave el síndrome gel y la eclampsia como su manifestación más más grave vamos a tratar de ir avanzando en cada una de estas definiciones pero específicamente en la preeclampsia que es la que va a tener mayores riesgos de complicaciones mayor morbi mortalidad materno fetal la preeclampsia clásicamente se definió por la presencia de proteinuria que esta a su vez se define por 300 miligramos o más en una orina de 24 horas pero también tenemos otras alternativas como es la medición de la relación de proteínas creatinina mayor de 0.3 miligramos por decilitro o en una tirilla encontrar más de dos cruces como una prueba de tamizaje porque en ese escenario sí lo deberíamos confirmar pero también en el tiempo esto evolucionó a que las pacientes pueden presentarse con preeclampsia no necesariamente con proteinuria pero sí con evidencia de daño de órgano blanco como lo veíamos en el algoritmo previo para clasificar los trastornos hipertensivos en el embarazo y el daño de órgano blanco lo vamos a definir por la presencia de trombocitopenia menor de 100 mil una creatinina mayor de 1 con 1 o que se haya doblado la creatinina sérica en ausencia de otra causa la presencia de alteración en el perfil hepático de las transaminazas mayores de dos veces el límite superior de lo normal dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho sin un diagnóstico alternativo edema pulmonar o una cefalea que no mejora con la medicación gente específica antes las cefaleas en el embarazo deberían mejorar fácilmente con el acetaminofén y que no tenga un diagnóstico alternativo o alteraciones visuales que pudiesen explicar ese síntoma entonces cualquiera de estas manifestaciones en presencia de cifras tensionales elevadas nos haría el diagnóstico de preeclampsia y la definición de preeclampsia grave como ya lo habíamos visto desde la definición misma hipertensión en el embarazo tener más de mayor o igual a 160 la sistólica o 110 la diastólica eso por sí solo es un criterio de gravedad o cuando encontramos los criterios de daño de órgano blanco ahora decíamos podemos tener preeclampsia no grave cuando no cumple las características que acabamos de ver preeclampsia grave si cumple alguna de ellas y las complicaciones más graves de la preeclampsia que tendría sería el síndrome gel que hay que tener presente que incluso se puede presentar en el postparto hasta en un 30% e incluso sin proteínuria que es su principal síntoma y esto debemos estar muy atentos es el malestar y el dolor del cuadrante superior derecho hasta en el 90% de los casos de síndrome gel que hasta la mitad de las pacientes se pueden presentar con náuseas y vómito y que recordemos que este gel no es más que un acrónimo en inglés de la presencia de una LDH elevada mayor de 600 unas transaminazas elevadas más de dos veces es el límite superior de lo normal o unas plaquetas por debajo de 100 y la eclampsia como la peor manifestación de los trastornos hipertensivos del embarazo sería esa manifestación convulsiva que se presenta con inicio de convulsiones tónico clónicas focales o multifocales en ausencia de otra causa y ese es el punto clave entonces hay que mirar que la paciente no tenga antecentes de epilepsia que no tenga un evento isquémico cerebral o hemorrágico o que no sea secundario uso de medicamentos y hay que tener en cuenta que dentro de la eclampsia los premonitorios son muy importantes porque se presenta con mucha frecuencia hasta en el 78 83 por ciento y recordar que también se puede presentar no solamente antes del parto sino también después del parto. el sistema cardiovascular con los trastornos hipertensivos asociados a la gestación tenemos un compromiso muy importante a nivel cardíaco que hace parte de esos diagnósticos diferenciales incluso de la enfermedad cardiovascular es decir la preeclampsia en sí misma puede generarnos edema pulmonar elevación de biomarcadores como troponina o BNP y por tanto siempre se tendrá que ser muy juicioso en esa valoración diagnóstica de la gestante que presenta estas manifestaciones para saber si es definitivamente sólo un trastorno hipertensivo o si tiene una patología cardiovascular asociada pues con mucha frecuencia puede coexistir. Desde el punto de vista fisiopatológico en la paciente que tiene trastornos hipertensivos asociados al embarazo y especialmente en la preeclampsia dependiendo del tiempo de exposición a las cifras tensionales se pueden presentar cambios de cardiopatía hipertensiva a nivel cardíaco recordemos que de por sí la gestante puede tener un aumento en el tamaño de sus cavidades incluso se podría generar aumento en el grosor del ventrículo izquierdo alteraciones en el estren como una manifestación temprana de hecho de la disfunción ventricular izquierda no así la aparición de trastornos segmentarios y eso es importante de hecho nosotros vimos una publicación de una paciente que se presentó con trastornos segmentarios durante el embarazo con un trastorno hipertensivo pero que al hacer un diagnóstico más exhaustivo se encontró que tenía una miocarditis entonces los trastornos segmentarios deben hacer un llamado a buscar una patología asociada aumento de las presiones del ventrículo derecho dilatación de la aurícula izquierda y disfunción diastólica que finalmente esa disfunción diastólica de los trastornos hipertensivos es la principal responsable de la aparición de edema pulmonar esta disfunción diastólica se presenta hasta en el 13% de las pacientes en la alteración en el estren y por tanto algún grado de disfunción ventricular izquierda hasta en el 39% de las pacientes con preclamia y el edema pulmonar en 10% de estas pacientes pero bueno una vez ya hemos recordado estas definiciones que son importantes para la clasificación de las pacientes hemos mencionado que para justamente estas definiciones hay unas alteraciones de laboratorio que nos hablan del daño de órgano blanco es aquí entonces donde aparece que en toda gestante en la que encontramos hipertensa dentro de nuestras valoraciones o que nos pidieron una interconsulta por la aparición de hipertensión en la gestante debemos hacerle siempre transaminazas porque hacen parte de esa valoración del daño de órgano blanco y del síndrome gel alteración de la función renal lo mismo hace parte de los criterios de daño de órgano blanco valoraciones de electrolitos especialmente el potasio por las implicaciones cardiovasculares que tiene este ion hemograma especialmente énfasis en las plaquetas como daño de órgano blanco y también parte del gel la evaluación de la proteinuria un electrocardiograma que nos puede indicarse y patología cardíaca asociada y la ecocardiografía no hace parte de un estudio rutinario en los trastornos del embarazo hipertensivo solamente si por la por el criterio clínico se está sospechando una condición asociada o si la paciente está teniendo criterios de gravedad donde queremos ver justamente lo que veíamos en la diapositiva previa sería algún tipo de compromiso cardiovascular asociado bien sea como comorbilidad o bien sea como consecuencia del trastorno hipercensivo qué estudios adicionales estamos hablando de mujeres en edad reproductiva por tanto son mujeres jóvenes esto quiere decir que a estas pacientes siempre debemos considerar si hay estudios de hipertensión si hay una posible causa de hipertensión secundaria idealmente cuando tenemos una paciente con hipertensión crónica que detectamos antes de la semana 20 que ya era una mujer en edad reproductiva que se sabía que era hipertensa lo ideal es que se le hayan hecho los estudios para hipertensión secundaria previos al embarazo obviamente dependiendo de la sintomatología y de los hallazgos al examen físico sin embargo cuando ya la paciente se manifestó fue en el embarazo vamos a tener que hacer generalmente dejar esos estudios para hipertensión secundaria una vez se acaba la gestación pues algunos de ellos sobre todo los hormonales podrían ser difíciles de interpretar la predicción de preeclampsia se vuelve entonces una cosa muy importante para tratar de identificar aquellas mujeres que tienen riesgo y poder instaurar medidas terapéuticas que puedan disminuir la para la aparición de esta enfermedad para eso se han propuesto algunos estudios que desafortunadamente a la fecha no están plenamente validados y por tanto no hace parte de las recomendaciones rutinarias de guías o hay contradicciones entre unas guías y otras como es el Doppler de las arterias uterinas que cuando sale alterado puede indicar algún grado predisposición a preeclampsia sin embargo no todas las guías son consistentes como una recomendación de hacer Doppler de arterias uterinas aunque con frecuencia se usa en el medio y la otra es la relación del SFLT1 y el PIGF que son factores de crecimiento vascular que están relacionados con la placenta y con el endotelio y que en un estudio que salió publico en el New England que ya les voy a mostrar se encontró con un predictor de preclampsia muy adecuado pero con un tiempo de predicción de sólo una semana cuando esta relación es menor o igual de 38 ese estudio entonces salió publicado en el año 2016 donde tomaron mujeres entre la semana 24 y 36 más 6 es decir previos al término y establecieron una corte inicial y una corte de validación para definir cuál era ese punto de corte de esta relación estos factores de crecimiento para definir si había preclampsia o si había perdón predicción de preclampsia de ausencia de preclampsia una semana o de aparición de preclampsia a las cuatro semanas entonces como ustedes pueden ver el valor predictivo negativo para excluir preclampsia una semana fue excelente tanto en la corte de desarrollo como en la corte de validación 99% de valor predictivo negativo pero el valor predictivo negativo perdón positivo para confirmar a cuatro semanas fue muy bajo sólo cercano al 40% por lo tanto es muy útil para descartar que a la siguiente semana voy a tener preclampsia pero no es muy bueno para predecir que si la voy a tener el problema solamente previsión una semana entonces sería un estudio que tocaría estar realizando la no está disponible para uso clínico realmente sino que es más de investigación porque todavía no está ampliamente validado por este fue simplemente las áreas bajo la curva donde con el punto de corte de 38 se lograron unas áreas bajo la curva muy buenas que justamente nos ayudan en la predicción de la enfermedad para ese estudio de predicción de preclampsia se usaron unos algoritmos específicos lo mismo que para los estudios para prevención de con ASA que ya vamos a hablar sin embargo los algoritmos que se han desarrollado por computación no son ampliamente disponibles han sido definidos en poblaciones muy específicas y es por eso que la asociación americana de ginecobstetricia en sus últimas recomendaciones del 2019 siguen mencionando unos factores de riesgo clínicos que nos ayudan a predecir o a definir mejor más que predecir un grupo de pacientes que van a tener riesgo de preclampsia se define entonces como factores de alto riesgo de preclampsia el haber tenido ya una preclampsia previa una gestación múltiple ser hipertensas crónicas como ya lo veíamos en los algoritmos iniciales la presencia de diabetes mellitus o enfermedad renal o enfermedades autoinmunes uno solo de los factores de alto riesgo sería suficiente para considerar medidas de prevención de preclampsia moderado riesgo sería la nuliparidad la obesidad que depende de la guía para la la guía americana es un índice de masa corporal mayor de 30 para la europea mayor de 35 la historia familiar de preclampsia en primer grado en la madre o en las hermanas características sociodemográficas como ser afroamericano de bajo nivel socioeconómico la edad mayor igual a 35 para los americanos o mayor de 40 para los europeos y factores de historia personal como bajo peso al nacer o pequeño paralaje estacional o resultados adversos en el embarazo previo o la presencia de un intervalo entre embarazos mayor de 10 años y no tener ninguno de ellos sería pacientes de bajo riesgo entonces un solo factor de riesgo alto indica prevención o la presencia de dos moderados y prevención con qué entonces en el 2017 se publica este estudio donde se hace una comparación de darles aspirina versus placebo a pacientes que tenían alto riesgo en este estudio como les decía se hizo un algoritmo especial muy complejo que no es de práctica clínica y por eso las guías de la sociedad americana de ginecobstetricia recomiendan la tabla que les acaba de mencionar pero en pacientes con alto riesgo de preclampsia tomaron a 798 pacientes y les dieron asa a 822 les dieron placebo la dosis de asa en este estudio era de 150 miligramos que se iniciaban entre la semana 11 y 14 esto es muy importante el momento de inicio 11 a 14 y va hasta la semana 36 con un desenlace primario que era el parto con preclampsia antes de la semana 37 y se pudo ver que había de forma significativa una disminución de la presentación de preclampsia en esas pacientes a las que se les había dado el ácido acetilsalicílico problema de esto es que se ha vuelto una medida indiscriminada donde a muchas pacientes embarazadas les mandan asa de entrada sin que necesariamente cumpla los factores de riesgo pero las recomendaciones es que estas pacientes deben tener factores de riesgo también se han tratado de usar múltiples medidas terapéuticas adicionales para tratar de prevenir preclampsia se ha usado metformina suplementos de vitamina d o la suplementación de calcio ninguna de las otras ha funcionado excepto el calcio que se ha encontrado en una revisión sistemática es esta que les muestro aquí que podría tener también algún impacto en la prevención de preclampsia pero especialmente cuando se miró las pacientes que tenían una dieta de calcio adecuada el valor es muy marginal pero en las pacientes que no tenía que tenían una baja dieta en calcio si podría tener algún impacto y digamos que podría ser otra de las medidas a considerar para la prevención de preclampsia ahora cuando ya tenemos la enfermedad cualquiera de los trastornos hipertensivos no sólo la preclampsia sino la hipertensión gestacional o la hipertensión crónica entonces vamos a tener que definir cuáles van a ser las medidas de tratamiento en estas pacientes tienen las medidas de tratamiento que lo ideal como siempre deberían ir desde la fase preconcepcional hay que hacer énfasis y eso no es sólo papel del ginecobstetra sino de todos nosotros en nuestro papel de médicos que vemos mujeres jóvenes sin edad reproductiva con algunas patologías como sería pacientes hipertensas a las que debemos brindarles una adecuada asesoriana concepción inicialmente pero también en educación sobre la necesidad de la valoración preconcepcional y de que los embarazos sean planeados toda mujer antes de embarazarse aún una mujer sin ninguna patología debería tener una valoración preconcepcional pero aquellas pacientes que ya tienen algún tipo de patología con mayor razón necesitan esa valoración preconcepcional no sólo por ginecobstetricia sino también por parte de su médico tratante bien sea el internista el cardiólogo el nefrólogo el endocrinólogo etcétera dependiendo de la patología que tenga esta valoración preconcepcional deberá hacer énfasis en los cambios terapéuticos del estilo de vida recalcando que siempre va a ser la primera medida terapéutica en el manejo de la hipertensión tanto en población gestante como no gestante optimizar el control de la presión arterial antes del embarazo porque si no esto también puede tener desenlaces adversos fetales y maternos y muy importante esa valoración preconcepcional es poder cambiar los medicamentos con potencial teratogénicos que son todos estos que tienen un efecto en el sistema reivindiciotensinal dosterona entonces eso es fundamental en esa valoración preconcepcional en la paciente que ya sabemos que es hipertensatoria cuando ya tenemos esa hipertensión en el embarazo no grave recordemos que no graves por debajo de 160 110 la asociación americana ginecobstetricia nos dice que si es una hipertensión no grave podría no darse terapia farmacológica sin embargo vamos a ver que esto ya tiene otros matices por evidencia mucho más reciente la asociación europea cardiología nos indicaba que toda paciente con hipertensión crónica una presión por encima de 150 95 debería recibir terapia farmacológica pero les insisto ya vamos a ver que esto ya es más estricto y que presiones de más de 140 90 en pacientes que ya tienen hipertensión gestacional hipertensión preexistente con preeclampsia superpuesta o evidencia de daño órgano blanco pues deberían tratarse desde ese tipo de valores la guía canadiense lo que nos decía es que cuando encontrábamos valores pues primero teníamos que tomar la presión de las pacientes si no estaba por encima de 140 90 pues no estaba hipertensa todo muy bien seguido simplemente sus valoraciones si se encontraba con valores por encima de 140 90 pues ya definimos que es una hipertensión hay un trastorno hipertensivo asociado al embarazo lo primero era descartar valores de gravedad porque esto es una emergencia obstétrica y tendremos que dar medicación intravenosa y definir qué va a pasar con el embarazo pero si no tenía valores de gravedad entonces se considera una hipertensión no grave en el embarazo donde se definía el inicio de tratamiento anti hipertensivo generalmente con un solo medicamento inicial y donde la sociedad canadiense recomendaba como meta específicamente una presión arterial diastólica por debajo de 85 que ya vamos a ver de dónde salen estas metas la valoración de la materna y del feto obviamente para mirar acorde a ese riesgo materno fetal cuál sería el momento de terminar la gestación con una revaloración punciosa de los valores de presión arterial y si no se lograba esa presión diastólica menor de 80 pues cómo hacer la titulación de la terapia o incluso considerar un segundo medicamento anti hipertensivo y con qué medicamentos los medicamentos de primera línea en el embarazo están ahí simplemente en orden alfabético la betalol metildopa nefi nifedipina de larga acción y otros beta bloqueadores pero que no sean atenolol porque el atenolol se ha asociado de forma consistente con restricción del crecimiento intrauterino los otros beta bloqueadores siempre se hace la consideración y se le explica a la mamá que podrían tener algún riesgo potencial pero digamos que simplemente es más por la fama del atenolol pero pero se debe considerar segunda línea estaría en la clorhidina la hidralacina y las teacidas y definitivamente debemos evitar los piecas y los arados sin embargo más adelante les voy a contar de estos de primera línea cuáles son los de primera línea de verdad y cuáles son los que vamos a usar más adelante y eso depende justamente de estos estudios estos son una revisión que se hizo una revisión sistemática en meta análisis donde se definían de las terapias anti hipertensivas cuál era el momento de iniciarlos en las pacientes gestantes porque digamos que eso ha sido la pregunta recurrente en el tiempo esta específicamente es una publicación del 2014 donde para ese momento se separaban los valores de presión arterial en leve moderada y grave pero en la actualidad es solamente leve y grave como les decía al principio de esta presentación pero leve y moderado es lo que en este momento llamamos simplemente como leve es decir valores por debajo de 160 a 100 se incluyeron 49 estudios con más de 4.700 pacientes donde se hacían unas comparaciones entre estudios activos o placebo no tratamiento y otras comparaciones que vamos a ver después que es entre los mismos medicamentos se encontró que darles terapia anti hipertensiva a pacientes con preeclampsia que hoy en día llamamos leve menor de 160 a 110 no disminuía la aparición de preeclampsia no disminuía las muertes fetales no disminuía tampoco el parto prematuro miren que todos los intervalos de confianza cruzan la unidad y tampoco la restricción del crecimiento intrauterino pero si se veía que el desarrollo de hipertensión grave o severa más de 110 60 a 110 si se veía disminuido cuando a las pacientes se les daba terapia anti hipertensiva con valores entre 140 y 160 de sistólica o entre 90 y 110 de diastólica y además hicieron una valoración entre los medicamentos diferentes esquemas terapéuticos entonces 22 estudios que eran activo versus activo es decir un esquema terapéutico versus otros esquema terapéutico cómo era el desarrollo de hipertensión grave a más de 160 a 110 y aquí es muy importante este dato porque en nuestro medio tanto medicina interna cardiología y ginec obstetricia suelen iniciar de primera línea el alfamete y el dopa en las pacientes gestantes pero la evidencia lo que nos dice es que dentro de los de primera línea el alfamete y el dopa es el menor de primera línea es decir los otros medicamentos son los de elección aquí se compara una terapia alternativa es decir calcio antagonistas o beta bloqueadores versus alfamete y el dopa y se vio que había menor desarrollo de hipertensión grave con la terapia alternativa en comparación con la metil dopa y en cuanto a la aparición de proteínura y preeclampsia nuevamente beta bloqueadores y calcio antagonistas en conjunto contra la metil dopa eran mejores los beta bloqueadores y los calcio antagonistas entonces esto es uno de los mensajes muy importantes que les quiero decir hoy y es que para iniciar tratamiento antipertensivo en las pacientes gestantes no es el alfamete y dopa es los beta bloqueadores y los calcio antagonistas los de primera línea y el alfamete y dopa digamos los de segunda línea dentro de los de primera línea porque como lo veíamos en la otra tabla de todas formas sigue siendo uno de los medicamentos recomendados en la gesta ahora de dónde salió el 85 que nos recomendaba la sociedad canadiense como meta para el tratamiento de la presión arterial en el embarazo este estudio es muy importante porque a partir de él se desarrollaron también unos subanálisis que les voy a mostrar sobre el tratamiento en un valor más flexible o menos flexible de presión arterial fue un ensayo clínico donde tomaron pacientes con hipertensión preexistente o hipertensión gestacional no grave siempre los estudios se han hecho no grave porque no hay duda que pacientes con más de 160 110 es una emergencia obstétrica y se les deberá dar tratamiento como tal pero entonces estas pacientes miraron las que tuvieran presión diastólica entre 90 105 para incluirlas o entre 85 y 105 si ya danían con tratamiento antihipertensivo los criterios de exclusión obviamente tener una presión arterial grave tener proteinuria pues ya nos hablaba de preeclampsia gestación múltiple o que ya se tuviera pues planeación del parto y se comparó tener una meta flexible que era una presión arterial diastólica por debajo de 100 versus una meta más estricta que era una presión diastólica de 85 y lo que se encontró es que en ese resultado compuesto donde evaluaban todas estas estos desenlaces como pérdidas embarazos ectópicos terminación muertes perinatales no había diferencia entre el esquema más estricto o el menos estricto pero nuevamente la hipertensión severa definitivamente en las pacientes que tenían un control más estricto era más bajo que en las que tenían un control menos estricto y esto definitivamente aumentaba el riesgo de hipertensión severa en aquellas pacientes en las que se tenía una meta diastólica por debajo de 100 comparada con las que tenían la meta por debajo de 85 y de este estudio es que sale la recomendación canadiense de tener la presión diastólica como la meta primaria para definir si la presión arterial en el embarazo está bien controlada o no y lo que se vio justamente en este estudio es que en los diferentes valores de presión arterial tener un control más estricto con la diastólica por de 85 significativamente mejoraba los valores tanto de presión sistólica como de presión diastólica en el seguimiento que se tuvieron en estas pacientes este estudio entonces se llamaba el CHIPS y este es un subanálisis justamente de ese estudio donde tomaron en esas pacientes que habían tenido desenlaces cuál era el comportamiento entre un control más estricto menos estricto y en este subanálisis que obviamente tiene ese problema es un subanálisis se encontró que si había de forma significativa en las pacientes que tenían un control menos estricto había mayores pérdidas del embarazo mayores fetos con peso por debajo del percentil 10 no había diferencia en la mortalidad materna si se debe aclarar pero en los otros desenlaces como preeclampsia parto prematuro plaquetas por debajo de 100 mil elevación de transaminazas todos esos desenlaces eran peores en las pacientes con un control menos estricto a partir de todos estos hallazgos donde los estudios han ido mostrando que efectivamente ser un poco más estricto parece disminuir el riesgo de hipertensión grave siempre ha quedado la duda y sobre todo por este subanálisis si entonces ser más estricto si podría tener unos desenlaces adicionales este año esta publicación es de mayo de este año en el New England se evaluó entonces el tratamiento de la hipertensión crónica específicamente crónica leve ya es la terminología actual donde solamente es leve y grave durante el embarazo donde tomaron un grupo de pacientes con tratamiento activo que era darles terapias para buscar una meta de presión arterial por debajo de 140 90 versus un grupo control donde solamente les iniciaban medicación si tenían valores por encima de 160 105 que fue lo que en este estudio en particular tomaron como criterios de gravedad y en el compuesto primario que era la presencia de preeclampsia grave un parto que fuera antes de la semana 35 por indicación médica una brucia de placenta muerte fetal o muerte neonatal se encontró entonces que había de forma significativa una disminución de esos eventos en las pacientes que tenían un tratamiento activo es decir en las que se buscaba una presión por debajo de 140 90 en comparación con ese grupo control donde sólo se les daba tratamiento si tenían valores de gravedad y una cosa muy importante es que el temor de darles tratamiento es porque algunos indicios de algunos estudios sugerían que darles tratamiento con valores de que no eran de gravedad podría generar una caída muy importante de la presión arterial que podría alterar la perfusión fetoplasentaria y esto llevar a peores desenlaces fetales especialmente un feto pequeño o una restricción del crecimiento intrauterino pero en este estudio se vio que no había una diferencia en esos desenlaces fetales entonces por eso se concluyó que definitivamente tratar la hipertensión leve en el embarazo resultaba ser benéfico para la paciente en disminución de desenlaces de importancia no solamente en la presentación de hipertensión grave sino que ya en otros desenlaces clínicos y sin alterar el crecimiento fetal y nuevamente insistirles que es el tratamiento de primera línea en este estudio las pacientes recibían como primera línea la betalol o nifedipina de la aberración extendida y como otros medicamentos a criterio del médico por condiciones específicas de la paciente amlodipino o alfametildopo pero nuevamente insistir la hipertensión en el embarazo se trata primera línea la betalol nifedipina ¿Cuáles son entonces las metas? Estos son metas que se han puesto en diferentes guías pero todo esto está publicado previo al estudio que les acabo de mencionar donde la sociedad americana de ginecobstetricia decía que tenerlas más de 120-80 pero menos de 160-110 las guías NICE del Reino Unido recomendaban unos valores por debajo de 135-85 las canadienses como ya les había mostrado específicamente en la diastólica menor de 85 con base en el estudio CHIPS la Sociedad Europea de Cardiología en sus guías de embarazo y enfermedad cardíaca no establecía un punto de corte definido y hay unas guías colombianas que ya son como el 2015-2016 que siempre han hablado de una meta por debajo de 140-90 y a pesar de que es tal vez la publicación más viejita es la que con el estudio que les acabo de mostrar de este año sería la recomendación vigente y es en pacientes que tengan más de 140-90 ya estaría indicado empezar tratamiento antihipertensivo para llevarlas a una meta por debajo de esos valores con los desenlaces que acabamos de ver el otro punto que yo sé que no es el fuerte de nosotros obviamente vamos a tener que estar acompañados siempre por el equipo de ginecobstetricia para definir esto pero hace parte de esa discusión multidisciplinaria es la terminación de la gestación en los trastornos hipertensivos asociados con la gestación no hipertensión crónica sino la hipertensión gestacional o la preeclampsia el tratamiento final del trastorno en la mayoría de los casos va a ser terminar el embarazo pero obviamente la terminación del embarazo va a depender del estado fetal también entonces si el embarazo tiene menos de 34 semanas se deberá hacer vigilancia estrecha intrahospitalaria en teoría estas pacientes no deberían tener tratamientos ambulatorios cuando ya hay un trastorno asociado a la gestación no así en la hipertensión crónica que obviamente si se puede manejar ambulatoria se le deberá definir maduración pulmonar y siempre dependiendo del riesgo materno fetal qué tan grave está la hipertensión si está haciendo daños de órgano blanco si está haciendo criterios de gravedad definir la terminación del embarazo entre la 34 y la 36 más 6 pues se hace también vigilancia hospitalaria maduración pulmonar y aquí una vez aparece un criterio de gravedad se debería terminar sino tratar de llevarla hasta el término cuando ya está terminada es decir más de 37 semanas sin lugar a dudas si aparece un trastorno hipertensivo del embarazo se debería acabar en las siguientes 24 a 48 horas si aparecen criterios de gravedad el inicio del sulfato de magnesio como prevención de cláusula y en los pacientes con hipertensión crónica si vienen adecuadamente controladas aún con cifras tensionales perfectas la recomendación es terminación de la gestación entre el 37 y 38 semanas la preeclampsia grave es algo que digamos escapa porque es un aspecto importante un aspecto ya muy claramente definido y que necesitaría otra charla pero recordar que en el manejo agudo esto es una emergencia hipertensiva valores por encima de 160 a 110 donde el manejo es intravenoso como en cualquier emergencia hipertensiva entonces el uso de la betalol bien sea en infusión o en bolos el uso de nicardipina que no la tenemos en nuestro medio hidralacina tampoco o nitroglicerina especialmente cuando tenemos hema pulmonar recordando que el nitropulciato tiene mayor riesgo de toxicidad fetal y por tanto no es una buena recomendación y el último mensaje que es muy importante porque no se nos debe olvidar es el pronóstico a largo plazo estas pacientes tienen mayor riesgo de falla renal falla cardíaca enfermedad coronaria accidente cerebrovascular inmortalidad cardiovascular por eso en la historia clínica del internista deberían aparecer siempre los antecedentes obstétricos porque estos definitivamente tienen implicaciones en los eventos cardiovasculares a futuro es así como ya sabemos que además de los factores de riesgo tradicionales hipertensión dislipidemia tabaquismo diabetes sobrepeso obesidad etcétera hay unos factores de riesgo específicos de género y especialmente para las mujeres las patologías relacionadas con el embarazo no solamente los trastornos hipertensivos sino la diabetes gestacional o el parto prematuro se asocian con aumento en el riesgo cardiovascular a futuro y por tanto esas pacientes deberían recibir una mayor educación en riesgo cardiovascular e intensificar los cambios terapéuticos en el estilo de vida y definir si la paciente si tuvo o no tuvo resolución de la hipertensión en el posparto esto es una un estudio muy interesante que mostró cómo era el comportamiento de los valores de presión arterial y cómo podían demorarse muchas semanas en resolverse pero la gran mayoría de las pacientes se va a resolver entre las seis y doce semanas ese va a ser el momento entonces de hacerles un monitoreo ambulatorio de presión arterial para definir si esas pacientes tuvieron resolución o no de la hipertensión pero insistir recordar que a largo plazo van a tener un aumento en la aparición no sólo de hipertensión sino de otros factores de otras patologías cardiovasculares y que por tanto deben tener un seguimiento muy estrecho entonces como conclusiones la hipertensión en el embarazo es una complicación cardioestétrica muy frecuente todo médico que vea maternas debe estar familiarizado con el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad y no sólo el médico que ve materna sino el médico que ve mujeres en edad reproductiva y que tiene algún tipo de patología crónica la es una causa de mortalidad materno fetal muy importante por tanto hay que tener una remisión oportuna de los centros de referencia eso es algo muy importante estas pacientes deben manejar en niveles avanzados de alta complejidad y no se puede olvidar el pronóstico a largo plazo con mayor riesgo de hipertensión crónica pero además como un factor de riesgo cardiovascular no convencional muchas gracias y entonces quedo abierto a las preguntas que puedan surgir del tema gracias profe si yo también quedo muy atento si alguien va a preguntar yo apreciado había levantado la mano pero a veces es por error que levantan la mano y también Luis Alberto bueno yo quedo muy atento para que levanten la mano y hagan alguna pregunta en el chat mientras eso sucede profe le quería preguntar a mí me pareció interesante lo del enfoque que tenemos que hacer como internistas o cardiólogos en la asesoría preconcepcional de una paciente que ya es hipertensa con relación al estudio de hipertensión secundaria profe porque siempre se ve un poco de hasta dónde va uno con estudios de hipertensión secundaria en pacientes de 30 a 35 años que no tienen síntomas y que no tenemos que hacer protocolos con buscar todas las cosas de hipertensión secundaria entonces no sé si en una paciente en embarazo ese umbral debe ser más más bajito es decir si debemos de hacer más estudios de los que haríamos en un paciente normal para buscar y descartar una hipertensión secundaria antes de que se embarace la persona bueno muchas gracias es una pregunta muy importante pero realmente los estudios en una mujer en edad reproductiva son similares a los de cualquier paciente que sea hombre para hipertensión secundaria simplemente es que el mensaje es que en esas mujeres jóvenes así como en hombres jóvenes esto no aplica solamente para las mujeres es recordar que la aparición de hipertensión en población joven eso depende de la guía algunos te dirán 30 35 40 pero bueno en todo caso que sea población que no tiene otros factores de riesgo no tienen antecedentes familiares muy importantes debemos hacer los estudios de hipertensión secundaria y en las mujeres es más importantes por las implicaciones de manejo que van a tener de hecho si uno mira las recomendaciones de las guías europeas sobre el tratamiento de la hipertensión siempre le dicen a uno vean al tratamiento son combinación este con este con este con este y hay un cuadrito donde le ponen en mujeres se me da reproductiva considerar el beta bloqueador como una de las medidas de primera de primera línea de tratamiento justamente por esas consideraciones que tienen los otros medicamentos entonces no es un manejo diferente no hay que pedirle todo siempre como en todo paciente con hipertensión secundaria la decisión de cuáles estudios solicitar de acuerdo al contexto clínico de la paciente a los síntomas y a los hallazgos del examen físico pero sí ser muy juiciosos con hacer los estudios para que cuando esa paciente y obviamente educar a la paciente para que en la medida de lo posible no se embarace hasta que tenga ya claridad de sus diagnósticos y sobre todo para poder hacer los cambios terapéuticos que sean pertinentes y la paciente está utilizando medicamentos que no debería utilizar en el embarazo perfecto profe alejandro narváez residente hola cómo está para preguntarle algo que me ocurrió frecuentemente en el rural estos pacientes que hacían preclampsis llegaban a la consulta un año dos años y uno no sabía si suspenderles el antipertensivo dejarlas con antipertensivo más que todo porque llegaban con dosis muy bajas y uno no sabía qué hacer qué recomendación de usted para esos casos bueno entonces ahí es muy importante la última diapositiva que veíamos cómo es el comportamiento de resolución de las cifras tensionales después de que una paciente tuvo un trastorno hipertensivo en el embarazo insistir la recomendación es entre 6 y 12 semanas idealmente hay que hacer un mapa obviamente el rural es un escenario complejo porque pues uno no tiene un mapa disponible para hacerle las mediciones entonces ahí aplicaría las recomendaciones que tienen las guías para diagnóstico de hipertensión que son mediciones en días a semanas no ese tal monitoreo cómo es que la toma sería de presión arterial que tres días de pie de cabeza de costado de no sé qué sino hacer una medición de la presión arterial juicioso separado por días a semanas considerando que la paciente uno si tiene síntomas o no porque cuando la paciente realmente resolvió los trastornos hipertensivos del embarazo generalmente con si se le deja tratamiento antihipertensivo empiezan a tener síntomas de hipotensión como sensación de mareo o episodios presincopales incluso sincopales hacerle un seguimiento a esa paciente si no tengo la forma de hacerle un mapa entonces citarla al menos cada semanita ir haciendo el desmonte del tratamiento antihipertensivo hasta ver si es posible la suspensión completa y aún si logramos la suspensión completa de la terapia recordar que estas pacientes podrían tener riesgo cardiovascular a futuro entonces seguirles haciendo un control juicioso de la presión arterial listo trabajo muchas gracias gracias a vosotros una pregunta en el chat yo creo que tiene que ver con lo mismo dice como puntualizar o recordar el seguimiento pues luego del episodio de de frecuencia o de la gestación como como es el seguimiento después de eso como para el médico eso sea lo que le acabo de decir al doctor alejandro pero también insistir lo ideal es el mapa entonces 6 a 12 semanas después del parto lo ideal es que hay que hacer un mapa en ese momento ese mapa debería ser sin medicación entonces obviamente el que esté o no sin medicación va a depender del seguimiento que ha tenido la paciente en el posparto que eso es una de las dificultades que tenemos generalmente pues digamos que de hecho a veces casi que es incluso más fácil en el primer nivel pero realizar siempre seguimiento de la de cómo se comporta la presión arterial ir desmontando los medicamentos y para el momento de hacer el mapa la recomendación es que simplemente teniendo en cuenta la vida media del medicamento que está recibiendo la paciente recordar que la depuración del medicamento son cinco vidas medias entonces de acuerdo a ello indicarle a la paciente que suspenda la medicación para en el momento del mapa no tener efecto de la medicación y poder definir si la paciente quedó o no quedó hipertensio obviamente si la paciente está con muchos antipertensivos en dosis significativas y no se le ha logrado desmontar esa paciente con una masa un mapa suspendiéndole la terapia se lo vamos a hacer con los medicamentos y simplemente veremos si está bien controlada no tiene episodios de hipotensión durante el durante el mapa y no tiene síntomas asociados tal vez a esa hipotensión pues nos diría que esa paciente está bien controlada pero por la presencia de antipertensivos y que posiblemente esa paciente si quedó fue hipertensa crónica están preguntando mucho sobre sobre ese tipo y yo quería apuntar algo profe con relacionar al monitoreo de la presión arterial en casa con tensión metrogital de brazos dos tomas en la mañana dos tomas en la tarde durante cinco a siete días con unas expresiones claras es una alternativa o o en este contexto sí o sea siempre la mejor alternativa o el mundo ideal es un mapa pero si no el automonitorio de presión arterial también aplica tal como lo acaba de decir el doctor David dos mediciones en la mañana y en la noche mínimo tres días idealmente entre cinco a siete días para sacar los promedios se descartan el valor de lo del primer día se descarta y se hace un promedio simplemente los otros días recordando que para el automonitoreo lo de lo mejor es un equipo automatizado siempre y cuando esté bien calibrado y que sea brazalete recordar que los tensiómetros de muñeca no están validados para diagnóstico por acá dice que cómo hacer las tomas ambulatoras de forma juiciosa y una es insistir las guías en eso no se comprometen dicen días a semanas lo que no se recomienda y por lo que les decía esa toma sería la presión arterial es porque puede que yo esté esta semana con un cuadro gripal malestar febril o estuve con antigripales o estuve con otra serie de cosas que yo me tomo los días tres días seguidos de semana pues puede que semana me da la presión alta porque tengo una patología x o estoy con una cuadro de una lesión osteopuscular el dolor no está bien controlado obviamente las cifras tensionales van a estar alteradas la recomendación de que sea separado por días a semanas es justamente evitar como algo agudo que pueda ser el responsable de los valores de presión arterial elevados y que simplemente sean valores tomados en periodos distintos que definitivamente me están diciendo en situaciones separadas y con una presión obviamente bien tomada bien tomada que es el paciente esté sentado espalda apoyada piernas apoyadas y que no estén entrecruzadas el brazo a la altura del corazón apoyada en una mesa ropa cómoda que no tiene ganas de orinar de defecar que no ha fumado que tuvo un tiempo de reposo cierto o sea todo lo que es una toma adecuada la presión arterial poder realizarla y no es necesario que acostados entran a que no la presión arterial se toma en esas posiciones en esa posición ideal y con los promedios en esas posiciones que se toman decisiones eso de que hay dejársela acostado a parado de cabezas no sé qué eso no sirve es para valorar ortostatismo pero eso es con unas con unas necesidades o con una visión diferente es ya cuando yo quiero valorar esa hipotensión ortostática si él está no está tolerando la terapia o si el paciente tiene un cuadro disautonómico ya es más para eso pero no para diagnóstico hipertensión yo creo que esto en la literatura no aparece pues por lo menos yo no sé si lo he leído pero ese mapa que se toma seis a dos o diez semanas se toma con la paciente estando con los antipertensivos el mapa es para definir si se van a desmontar no entonces existe como algún qué resultado de ese mapa haría que estos médicos generales se atrevan a desmontar el antipertensivo como tal si hay algún límite que esté razonable en la literatura o eso es más a juicio clínico no es más a juicio clínico y es un poquito lo que les decía ahorita realmente en el posparte cuando la paciente se le resolvió el embarazo casi que en la misma hospitalización la mayoría de las veces se empieza uno a lograr desmonte de medicamentos incluso a veces se logra suspensión de la terapia pero si no lo más importante es el seguimiento en las semanas posteriores y en la medida que se encuentren valores controlados ir haciendo el desmonte lo que les decía ahorita lo ideal sería el mapa sin presencia de medicación entonces suspendiendo los cinco vidas medias siempre y cuando sea seguro y cuando va a ser seguro cuando la paciente solamente está dentro de ese desmonte con un medicamento a lo sumo si está todavía con necesidad de terapia combinada se tendrá que hacer en presencia el mapa en presencia de medicamentos pero en esa presencia de medicamentos lo que vamos a ver es está con las presiones bien con terapia pero no está haciendo periodos de hipotensión ni síntomas de hipotensión entonces consideramos que es que la paciente hasta ahora sigue hipertensa y que simplemente con la terapia está bien si en el mapa encontramos que está haciendo periodos de hipotensión frecuente y si estos aún más se relacionan con síntomas es cuando le está diciendo el mapa al médico como venga no sirva sigaselos desmontando cada cuánto eso no está definido en la literatura eso es simplemente a juicio clínico el seguimiento para definir en qué medida puedo continuar ese desmonte de medicamentos hasta que en la medida lo posible lo suspenda porque como les mostraba en la gráfica si bien 6 a 12 semanas es lo recomendado porque es donde la mayoría de pacientes les resolvió la hipertensión miren que a 60 a 80 semanas todavía podían tener alguna grado de mejoría de la hipertensión entonces es el seguimiento y el juicio clínico bueno pues yo seguiré preguntando porque no hago más preguntas y hay una duda que tengo y es como hay una hay una limitación para usar medicamentos en estas pacientes que nos sucede con los pacientes pues no lo he dicho con los pacientes reales que nos quedamos sin medicamentos para usar siempre he tenido la duda de si el nifedipino puede tener mejor acción antihipertensiva que el andopino si teniendo en cuenta la dosis máxima de cada uno de los medicamentos si uno cuando tiene como por no sé si me explica cuando uno tiene como tantas limitantes y uno sabe que la paciente está muy hipertensiva y que realmente no tenemos no vamos a poder usar ieca no vamos a usar otros medicamentos que no estarían indicados en el embarazo uno debería usar más el nifedipino que el andopino pero por el no es porque pero si dice que usted nos puso el nifedipino pero en general el nifedipino tiene mejor efecto antihipertensivo que el andopino en sus dosis máximas cada uno eso hay alguna literatura que describa eso no lo que en la literatura lo que les mostraba pero por estudios que se han hecho específicamente en el embarazo donde hay más estudios con nifedipino que amlodipino en la práctica en los pacientes no hipertensos uno tiene muy buena respuesta con cualquiera de los dos generalmente de hecho yo soy muy fan del amlodipino porque es muy fácil de usar y es una dosis muy fácil o cinco o diez y se acabó pero en el embarazo específicamente los estudios como les mostré si se han hecho específicamente con nifedipino y la betalol que de hecho es una dificultad que nosotros tenemos porque es la betalol oral no es la betalol venoso entonces cuando los medicamentos que he hecho es otra pregunta que ponen ahí los de primera línea en el embarazo es la betalol y nifedipino como nosotros no tenemos la betalol venoso generalmente entonces nuestra primera línea oral en como antihipertensión al embarazo es nifedipino sin embargo como les mencionaba también en este último estudio que se usó que en el que se publicó en mayo el después de la betalol y nifedipino lo que ellos usaron fue amlodipino y alfametildopa entonces también es válido el uso de amlodipino pero obviamente en las pacientes que son más complejas pues y como hemos tenido pacientes aquí hay pacientes que tienen el un beta bloqueador no tenemos la betalol en entonces les daremos carbedilol generalmente les ponemos el nifedipino a veces necesitamos el alfametildopa hemos resultado en prazosina pues ya todos de esos medicamentos de primera y segunda línea seguirán sumando en la en la medida que tengamos pacientes pues con hipertensiones de muy difícil manejo. Bueno profe mucho le agradezco mucho por todos los aprendizajes que tuvimos el día de hoy muchas muchas gracias. No muchas gracias a ustedes por este espacio y espero que les sea de mucha utilidad lo que los aspectos más relevantes que hablamos y muchas gracias feliz tarde para todos.